Jueves, jueves 2 de julio, alrededor de las 4 de la tarde localizan el cuerpo de una persona en el camino, en el camino que se llama la amistad, esto muy cerca, vamos a hacer un paneo muy rápido, muy cerca a lo que es Villabonita, al norte de Obregón, ahí ya es el cuerpo sin vida de un hombre, el cual presenta heridas por artefacto punzocortante, es una persona de una edad aproximada a los 50, 48, 50 años, traía pantalón de mezclilla, una camisa azul, ya está boca arriba, ya están los elementos de seguridad pública, vamos a mostrarle ahí nomás lo que es el pie, hay escenas bastante fuertes, bastante fuertes, se sugiere discreción. Pues así amigo nuestro, como iniciamos el mes de julio, en este jueves 2 de julio, alrededor de las 4 y media de la tarde, localizan el cadáver de una persona, tendida sobre la calle Amistad, esto entre la calle California y la carretera Internacional 15, este camino conlleva a lo que es las instalaciones de fábrica de Block, Carolina Block. Ahí está, mire, vamos a mostrar el pie de la persona, ahí se me alcanza a ver, hay escenas bastante, bastante lastimosas, así es que vamos a reservarnos, a reservar y a mandar estas imágenes. Estamos transmitiendo amigos nuestros el hecho que las autoridades localizan el cuerpo de una persona sin vida, así fue abandonada esta persona aquí a su suerte, este cadáver, están en espera de que llegue el personal de periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, para levantar una carpeta de investigación, y pues muy triste, muy lamentable que esto siga de aumento en aumento en el municipio de Cajeme. Buenas tardes amigos seguidores de Medios Opsom, ¿qué tal, cómo les va? Estamos generando esta transmisión totalmente en vivo desde el norte de Obregón, municipio de Cajeme, esto es la calle Amistad, entre California y carretera internacional 15, muy justo a unos, ¿qué será? Unos 100 metros hacia el oriente de la carretera California, sobre la calle Amistad, es donde localizan el cuerpo de esta persona sin vida. Vamos a hacer un paneo así rapidito, no me castigan, mire, pero ahí va para que vean. Ahí está, ya lo alcanzaron a ver, vamos a hacer otro paneo, así lo más rápido. Allí hace el cuerpo sin vida de esta persona que fue abandonado aquí por sus agresores. La persona pues presenta heridas por artefacto punzocortante. Con esto amigos nuestros es el primero, el primero del mes de julio. Acabe mencionar que la madrugada de hoy, bueno la medianoche de ayer, se intentaron ejecutar a otro en Villabonita, así es amigos nuestros. Bien, hasta aquí voy a dejar la transmisión, vamos a seguir transmitiendo en medios Opson TV y mi nombre es Joel Quintana y estamos transmitiendo el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida sobre la calle Amistad, a unos 100 metros de la calle California, al norte de Obregón. Ya personal de periciales, policía ministerial están en el lugar para identificar el cuerpo, el cadáver de esta persona que en paz descanse, que le fue arrebatada la vida con algún artefacto punzocortante, ya que presenta bastantes heridas de navaja, de cuchillo. Bien, por mi parte amigos nuestros esto es todo, gracias por el favor de su atención. Para Medios Opson, Joel Quintana. Vamos a seguir en Medios Opson TV, sígueme.